Saludos, mi nombre es Antonio Arce. En este video le quiero explicar varios de los errores comunes que vemos al usar Billucops y cómo solucionarlos. Uno de los ejemplos más comunes que yo veo de errores es cuando estamos tratando de hacer un Billucop para números, donde quizás mi data inicial está en el formato de texto y donde estoy buscando, ¿verdad? Quiero escribir un número y por lo tanto, cuando lo hace la comparación entre un número y un texto, no encuentra ningún match. ¿Cómo solucionamos esto? Pues lo que necesita hacer es que los dos sean números o los dos sean textos. De esa manera está haciendo la comparación igual y él devolvería la información. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, en esta tabla a la izquierda, yo tengo mi Customer Master, o sea, donde está mi lista de clientes y cada uno tiene un ID. Y a lo mejor yo tengo un sistema que voy a poner unas órdenes y tengo que asociar a ese cliente para que quizás me baje automáticamente el descuento, etcétera, etcétera, que usted necesite que fluya automático a la orden. Y para eso, ¿verdad? Es básicamente un Billucop donde fluiría la información dependiendo de lo que reciba. Pero, cuando hago este Billucop, escribo igual a Billucop, selecciono qué quiero buscar, de dónde lo quiero buscar, ¿verdad? Le puse una coma. Ahora lo que me está pidiendo el Lookop es el Table Array, que sería de dónde quiero buscar la información. Selecciono mi tabla de clientes, le doy coma. ¿Qué quiero que devuelva? Pues quiero que devuelva el nombre, le doy 2, que sería la columna 2, coma 0, para que sea un Exact Match. Cerramos aquí, le damos Enter. Y ahora, ¿qué nos pasa? Vimos un error. Este error es porque no encontró nada en la tabla que fuera igual a este número. Sí está este, 0, 0, 0, 1, 2, 3, pero note una cosa, que cuando usted tiene esta banderita verde a mano izquierda de la celda, quiere decir que ese es un número que está grabado como un texto. El Excel lo reconoce automático, pero le está diciendo visualmente que podría fácilmente tener un problema, porque recuerde que está un texto y no un número. Y esa es la razón por la cual el B-Lookup no le está funcionando. En este caso, si yo quiero que mi usuario simplemente escriba los números y no los ceros, pero que aún así busque la información, pues como yo lo resuelvo es eliminando todos estos ceros de aquí. O sea, convirtiendo todo esto a números. Pues yo puedo ir a mi tabla, puedo seleccionar todo lo que quiero convertir en números. Y lo que hice fue pararme aquí en el primero, Control-Shift y la tecla de hacia abajo, y él selecciona todo. Y ya que tenemos todo seleccionado, ahora lo que tenemos que hacer es convertir esto a números. Pues vamos al menú de Home, vamos a Numbers, y en lugar de que está Text, en lugar de Text queremos que sea Número. Cuando usted le da, aparentemente no hace nada, ¿verdad? Pero si usted lo selecciona nuevamente, se va a ver esta cajita aquí, que le va a aparecer en su selección, usted le va a querer decir Convert to Number. En ese momento, automáticamente todo se convirtió en número, y mire cómo resolvió el problema. Ahora en su Lookup está funcionando. Si ahora, por ejemplo, escribo el 133, me dice que es el cliente 11. Pues perfecto, ya solucioné el problema. De igual manera, si en ocasiones voy a darle un Do para volver a esto a texto. Voy a darle un Do hasta que aquí. Que básicamente tengo esto con texto todavía. En caso que usted quiera que la persona esté obligada a poner los ceros, y ponga el número completo, entonces tiene que cambiar esto a texto. Y lo hace seleccionando aquí, y automáticamente le va a salir, ¿verdad? Cuando usted va a ver que se va a mover hacia la izquierda. O le da Enter en la celda, y le pone esto verde. Quiere decir que él está guardando un número como un texto. Todavía no lo encuentra, porque él está buscando, él va a buscar 000123 en lugar de 123. Si usted le pone los ceros al frente, le da Enter. Automáticamente, entonces su Lookup empieza a funcionar. Otro de los problemas frecuentes que yo veo es cómo usted define la tabla, cómo usted la arregla. El problema mayor es que a veces el ID no está a mano derecha, a mano izquierda, perdóname. Para que su Lookup funcione, su primera columna de su Table Array tiene que estar a mano izquierda, ¿verdad? Que tiene que ser el identificador. Si, por ejemplo, usted tiene data que está aquí así, su Lookup no va a funcionar. ¿Por qué? Porque su Lookup va a buscar el cliente, y está buscando que sea la primera columna, y entonces, basado en la definición de la función del Lookup, él espera la columna que usted quiera que él devuelva. En este caso, no voy a traer nada a mano derecha. Y si lo tengo, ¿verdad? Lo que estoy buscando está a mano izquierda, por lo tanto, no va a funcionar. Así que si ese es el caso, asegúrese que la tabla donde está buscando la información esté en el formato correcto con el identificador a mano izquierda. Eso es lo que tiene que asegurarse, que el identificador esté a mano izquierda, y que si está bregando con números, que sea número, o si está bregando con texto, pues que sea texto. Con eso soluciona el problema. Así que, ¿verdad? Soluciona, da Control-X, se mueve hacia la mano derecha de la columna, y le da Insert Cut Cells, y automáticamente, ya todo se va a resolver, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Si tiene la referencia bien puesta. En este caso tiene un error, porque está todavía mirando esta columna, que solamente tiene una, ¿verdad? Entonces, si le ponemos aquí a mirar la columna B23, resolvemos el problema. Bueno, pues gracias por ver nuestro video. Les sugiero que se suscriban al canal para ver más de estos videos, y ser notificados cada vez que subimos algunos. Espero que sea de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye, bye.